Pregunta Emilia, desde Valledupar, Cesar, ¿en qué casos un médico puede decir que no me atiende un aborto? Los profesionales de la salud que trabajamos con atención de pacientes tenemos el derecho a la objeción de conciencia. Esto significa negarnos a brindar un servicio que vaya en contravía de nuestros principios o creencias religiosas, como lo son la eutanasia y el aborto. Ahora bien, este derecho nunca debe estar por encima del bienestar de las personas. Podemos negarnos a practicar el procedimiento, pero estamos en la obligación de remitir a donde un colega o a un centro médico donde sepamos que la persona va a recibir el tratamiento para proteger su salud. La objeción de conciencia es un derecho de las personas y no de las instituciones. Infortunadamente, algunos centros médicos han malentendido y abusado de este derecho. Las instituciones deben velar por los derechos de las pacientes y en caso de requerirse un aborto, es su deber garantizarlo para proteger la salud de las mujeres. Si necesitas más información, llama a los números que aparecen en pantalla o vía chat en www.orientame.org.co